Amor... 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 Regresate y párale el carro a ese tipo ya, ya. Espérate, dame un segundo. Amor, que niña, que amor. Qué cuidado te pasa, dime. ¿Por qué me tratas así amor? Yo no quiero que me perdones, es mi vida. Escúchame, te estoy diciendo que me compres el vestido y no quieres comprarme el vestido. Más importante es tus vainas lo que tengas que hacer menos yo. Estás loco. Mi amor, tengo que matricular el coche, mi amor. No me alcanza el dinero, mi amor. Por favor, sea comprensiva. A ver, aparte, yo sé muy bien que tú te la quieres comer a mi hermana. Dile la verdad. Dile la verdad. No, eso es mentira amor, te juro que es mentira. Ella me está manipulando, no sé qué quiere conmigo amor. A ver, yo no te creo eso, yo le creo a mi hermana porque mi hermana es una niña, es pura. ¿Ya? Una niña. Una niña. Si supiera qué clase de hermana que tienes amor. Respeta a mi hermana y no le digas así. Lávate la boca. Lo que pasa es que tú no te... A ver, me desespero porque saber que te voy a perder a ti no me puedo. Ya te dije, tú no me puedes perder si me compras a mí y a mi hermana el vestido. Amor, no puedo amor. ¿Por qué? Es que tengo que matricular mi carro, amor. O sea que más importante es tu carro, entonces te quedas con tu carro. Y te da... No, amor, 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 amor. Perdóname, amor. Amor, prefieres a tu hermana, amor. Vente, compra un vestido, vente, vente, vente. Amor, amor, amor. ¿Me vas a comprar el vestido? Sí, sí, sí. ¿A mí y a mi hermana? A las dos. ¿Y por qué a las dos, amor? Yo solamente contigo es todo. Casi yo me casé con tu hermana. Pero mi hermana está ahí, en las buenas y en las malas. Donde que yo voy tiene que ir mi hermana. Así que... Así es. Así que si le vas a comprar el vestido a ella y quieres quedarte con mi hermana, tienes que comprarme a mí también las dos. Así que apura, sacando la billetera. Ahorita, la tarjeta. Muévete. Mi mamá tengo para el carro, amor. Mi mamá tengo para el carro. Mi mamá no me alcanza. Mi mamá tengo completito para el carro. ¡Eres osado! Entonces coge el bus y lárgate a la casa de no sé quién. ¡Chao! Pero amor, amor. ¿Pero por qué? ¿Qué ves? ¿Hasta cuándo rogarle? ¿Hasta cuándo te ruego? Lo mismo una con mi suegra, ahora con la hermana. ¿Qué ves? Amor. ¿Qué quieres? Amor. ¿Qué quieres? No puedo vivir sin ti. No puedo, amor. Perdóname. Perdóname. Arrodíllate. Arrodíllate. Muévete. No, pero con la pierna de la otra está cogida, amor. No, arrodíllate con las dos. No me importa. Por favor, perdóname. No te voy a perdonar. No me hagas arrodillarte. Ya, ¿qué? Entonces arrodíllate de nuevo. Otra vez. Una segunda vez. Pero tú me tienes que armar desde toda la gente. No me importa. No me hagas armar. Mira, me estás haciendo humillar por tu hermana, ¿no? No, pero es el vestido más caro. Yo imagino que no lo perdones porque te recuerdo que me quería comer. ¿Qué, qué, qué? ¿Te querías comer a mi hermana? No es manipulación. ¿Sí es? No es porque me quiere que le cumple todo, amor. Y ya, hasta cuándo que me vas a atrimir. Ah. Eso que me quita la plata que me quita a mí. ¿Sí ves? Por eso estás cojo y con un carro que no vale nada. No te sirve, la verdad. ¿Sí? Sí, es verdad. Tienes la razón. No, no, no. Luisa, no decide. Es para que yo me quede con ella. ¿Tú qué quieres? ¿A la hermana, Bonnie? Nada, nada. Me querías comer y punto. Me querías comer. ¿Comer? Mi hermana es una niña. No, yo le dije que me dé comer sandía. No, no. Todo mal pensado. Él es mal pensado, ah. Niña, niña. ¿Por dónde, amor? Es una niña que no sabe muy bien. ¿Por dónde? Yo soy niña. Soy virgen. No se me nota. Virgen de Guadalupe será. Virgen de Guadalupe será. Porque yo me acuerdo que... Yo le voy a decir a tu hermana lo que hemos hecho. Y le voy a decir que te lleva al...